...quiero hacerle un homenaje a esos maestros... ...que reivindican con orgullo... ...unas humanidades que forman conciencia y que forman ciudadanos... ...y eso quería explicarlo también... ...y quería desde luego mantener viva... ...mi admiración por la literatura... ...esta novela entre otras cosas es un homenaje a la literatura... ...que a mí me ha hecho feliz y me ha hecho como soy. ¿Qué es lo que se ha hecho?